Hablamos de cronología de la neolengua española y lo hacemos con su autor, con José Manuel Martín Corbillo, un trabajo que ha sido publicado por la Universitat Jaume I de Castelló. José Manuel, bienvenido. En primer lugar, defineme la neolengua, por favor. Bueno, la neolengua es una argucia, según George Orwell en su libro 1984, es una argucia del poder para ir modelando la realidad en esa distopía y básicamente trato de trazar un paralelismo en este ensayo, que es un ensayo bastante ligero, entre 1984 y la España de la crisis económica. ¿Y esto cómo se casa? Bueno, básicamente cualquier lingüista, yo soy lingüista, sabe que la lengua, las palabras, modulan la realidad, sobre todo modulan la percepción de la realidad para el que recibe el input, que es la palabra. Y bueno, me pareció que vivimos en un contexto en el que hace falta crear un relato acerca de la crisis y sus derivaciones, porque me parece que ya pocos recordamos lo que es la vida más allá de la crisis, ¿no? que empezó a finales de la primera década de los años 2000. Y bueno, creo que casa de esa manera, una cosa es distopía de ficción y otra cosa es la realidad. De hecho, tú vas con una cronología, prácticamente son 15 años de la historia de nuestro país, la cronología que das en el libro. Bueno, si te parece, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esa distopía, que es algo que también hoy en día tenemos, sobre todo, han aflorado muchas novelas distópicas. Hazme esa breve cronología y cómo lo dividiremos. Con esas palabras, con esas frases que salen de Orwell, y con qué fuentes has trabajado, porque me imagino que has ido a prensa, medios de comunicación, has ido extrayendo de allí el objeto de estudio. Efectivamente, bueno, realmente de Orwell lo que extraigo es el planteamiento, ¿no? En 1974 había palabras como doble pensar, que era mantener dos creencias contradictorias, ¿verdad? Que a mí me recuerda a ese no soy racista pero, ¿no? El pero ese que hace tanto daño. Extraigo el planteamiento de la obra de Orwell y, a partir de ahí, como tú has comentado, bueno, pues acudo a fuentes periodísticas, sobre todo, acudo a declaraciones extraídas, literalmente, de la gente que ha llevado las riendas de este país, desde que Lehman Brothers cayó y desde que se declaró la gran crisis a nivel internacional. Y, bueno, básicamente cojo desde términos muy simples, como la propia palabra crisis, que en sí esconde bastante significado, desaceleración, hasta, bueno, expresión... Vamos a ver esa desaceleración. Que es con la que empieza el libro. Con la que empieza el libro. Efectivamente, bueno, pues digamos que esto obedece a lo que es la primera fase de ese uso de la neolengua que yo explico en el libro. Y lo primero, ante una crisis, es negarla, ¿no? Y, bueno, Pedro Solves, que por aquel entonces era ministro de Economía en el Estado español, utilizó ese término, la desaceleración, quizá para ocultar la palabra crisis, cosa que me recuerda a cuando, por ejemplo, huíamos de la palabra guerra y hablábamos de conflicto bélico. Que también lo nombras, efectivamente, en el libro. ¿No tiene un correlato dentro de otras neolenguas, por ejemplo, en inglés? No, digamos que esto ha sido un ensayo un poquito al margen de lo que es el New Speak Inglés, que tiene su propia historia. De hecho, bueno, a George Orwell se le considera una de las personas más influyentes en el siglo XX, ya no en cuanto al periodismo de guerra, que hacía ahí muy bien, sino en cuanto a la propia lingüística, ¿no? Digamos que esto es un relato separado, es un relato autóctono. Otra que también llama mucho la atención es habla de liquidez. Hoy en día nadie habla de dinero, no habla de ingresos, hablan de liquidez y, sobre todo, inyección de liquidez. Efectivamente, bueno, que es una expresión más técnica. Hay expresiones muy, digamos que tendentes a la simplificación. Hay otras que son muy técnicas. Se habla de rescate, eso es una simplificación. También se habla de la inyección de liquidez, eso es una tecnificación. Muchas veces el objetivo, al menos es lo que especulo en este ensayo, el objetivo muchas veces es poner una barrera entre la masa, entre la mayoría social y el acceso a la realidad, en este caso económica, en otros casos política. Antipolítico. Antipolítico también es un gran ejemplo, el uso del prefijo anti, la negación para establecer qué está bien y qué está mal. Señores y señoras, deben ustedes pensar esto y no esto otro. ¿Hasta qué punto son elementos retóricos? Bueno, yo creo que la línea entre la retórica y la argucia, podríamos decir, mental o cognitiva, es muy difusa. Pienso que la política, el discurso político es un arte en sí mismo y creo que muchas veces lo que los estudiosos podemos percibir como argucias retóricas son realmente estrategias de control, de manipulación, de orientación de la opinión pública, que también esa cuestión de la opinión pública también es una entelequia en sí misma. La opinión pública, decía Pierre Bourdieu, que no existe. Pero de hecho lo que vivimos es en esa entelequia. La realidad se ha convertido en eso y se ha convertido casi en algo distópico y casi te diría que los oximorones los tenemos a la orden del día. Absolutamente. La cuestión de si vivimos una distopía o no es bastante recurrente. Últimamente, por ejemplo, vi una comparativa acerca de si vivíamos más en 1984 o más en Un mundo feliz de Huxley. Ahora mismo es una buena época para la literatura distópica, igual que el periodo de las dos guerras mundiales del siglo XX, porque son momentos convulsos, son momentos en los cuales los principios sobre los que se asienta nuestra manera de vivir, sobre todo aquí en Occidente, parece que se caen un poco abajo. Lo vemos en el caso de los refugiados, que está socavando uno de los principios fundacionales de la Unión Europea, que es la solidaridad. Creo que sí, en efecto, vivimos en una distopía. ¿Y eso es que no somos incapaces de darnos respuestas en la realidad que tenemos que ir a la distopía? Bueno, es complicado y es triste, pero sí, a veces, ya lo decía Orwell, la buena ficción lo es porque nos hace despejo con la realidad que vivimos. Entonces, a veces somos un poco lentos, sobre todo como conjunto, como sociedad, y tenemos que acudir a la ficción, parece que sí. Pues nos quedamos con esa idea cronología de la neolengua española. José Manuel Martín Corvillo, ha sido un placer hablar contigo. Estos términos lingüísticos que así, a primera, parecen, uff, esto no es para mí, pero indagando un poco, aflora mucha luz sobre la realidad y sobre todo, sobre el lenguaje. Esperemos que la gente lo considere accesible. Creo que es accesible, creo que con una página se expresa un término, creo que es un libro que no es técnico, que no es académico, que es un libro para ser leído por gente de muy distintos bagajes, y bueno, esperemos que la gente se anime. Y se enterará, por ejemplo, de dónde viene y por qué perro flauta. Es una buena, un placer. Muchas gracias. Igualmente.